¡Vámonos a acompañar un libro abierto, a cargo, a la manera, a el clásico y más puro estilo! Es una de las mejores agrupaciones de mariachi en el sureste de la nube guanacuatense. Estos son de curado guanacuato. ¡Mariachi! ¡Hermano Valencia! ¡Suélele grito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!